Ya salí de noche con acto y su brote tiene por ser Por eso voy a dejarte, para firme con pangracia Y yo para mi desgracia, tu orgía, conocerte Por el reniego de tal suerte, me voy con pangracia, pero La hija del viejo Pérez, quédate Vos soy tu suerte, tu santo, te oposí, tu rulero, tu rojo Ballena de jajero, me diste el nombre de Cushi, 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 Gáñá Me mire y cueñe en vos, Cushi, Pisa, te oposí, tu rulero, tu rojo Ballena de jajero, me diste el nombre de Cushi, 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 Gáñá Me mire y cueñe en vos, Cushi ¡Que empiece la sesión! ¿Quieren hablarte de estudio? Roberto Coronel Roberto Coronel, Roberto, interrumpí mi peña Acá justo ya vamos a cantar La Chacarita No, pero justamente, eso es lo que quiero, si le damos mucho espacio Normalmente a Álvaro Oreí, esa letra que vos decís, Elisa Abogado Tiene una composición de queja, de reclamo y de profunda reflexión Que por lo menos declamá, diputada, ya que todavía no le sacaste la nota Sí, totalmente, sí, 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 así es Es una música de un alto contenido Porque realmente el contenido de esta música es precioso Basta de permitir que las personas que roban y saquean este país Continúen impunes en los cargos públicos Y eso va a depender, Roberto, de la sinergia colectiva Cada guaraní que se desvía es un guaraní que estamos privándole a nuestros niños Al futuro de este país, al cimiento que va a ver florecer este Paraguay Y ese es el mensaje que da en esperanza y fe Elisa Abogado Habla también, digamos, de que este país saqueado Eventualmente debería ser retomado por una ciudadanía que Oye, te viró a na, ya pa y caña pu a Eso es lo que dice Elisa Abogado en esa música Perfecto, diputada También vi que estuvo en redes sociales hablando acerca de este episodio de Paraguayo-Cubas Y cómo la violencia de poco va ganando protagonismo Y restándole valor a los reclamos genuinos que vienen haciendo Por ejemplo, como es su caso Y otros sectores que protestan justamente por reivindicaciones Hacia la clase política Sí, efectivamente Es terrible la manera en la cual Digamos, podemos nosotros articular el tema de la violencia Como un motor válido que vehiculice la indignación Yo no estoy de acuerdo con la violencia Creo que debemos los líderes políticos fundamentalmente Tener el aplomo necesario para conducir Y para ser ejemplos y referentes De jóvenes que deberían entrar en política Hoy resulta casi un divertimento Casi un show, mirar y asistir por televisión hechos violentos Claro que los violentos también son ellos Pero la violencia nos iguala La violencia nos degrada La violencia desdibuja el mensaje de fondo Así es que hoy yo quiero despegarme De esa violencia institucional De esa violencia personal De esa violencia que eventualmente Es capaz de levantar un arma Porque cualquier cosa es un arma Para poder, digamos, agredir físicamente a otra persona El arma que debemos utilizar los paraguayos Es el arma de las urnas y el arma de las ideas Otro método será simplemente un fracaso Porque cuando lleguen al poder los violentos Van a cometer las mismas prácticas Que condenaban en el momento de la lucha, querido Roberto Gracias por ver el video